Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenido a mi presentación. Mi nombre es Santiago Valentín Brun y esta tarde les voy a estar contando los resultados de mi proyecto de ingeniería Aplicación de análisis de sensibilidad global en resultados de análisis de ciclo de vida de procesos industriales de reciclaje. Este proyecto fue hecho en el extranjero, en la Universidad Técnica de Braunschweig, mientras estaba en una beca, en la beca LEARC de tipo E, en coparticipación con el Ministerio de Educación Argentina y el Servicio Alemán de Intercambio Académico. La presentación se va a estructurar de la siguiente forma. Primero, una motivación, donde hablaré del contexto general y los motivos de la elección del tema, seguido de un marco teórico que tiene conceptos claves para entender el contenido del trabajo. Luego presentaré el diseño de la estrategia para aplicar análisis de sensibilidad global en análisis de ciclo de vida, seguido de un caso de estudio donde se aplica esa estrategia en un proceso de reciclaje mecánico de residuos de PET. Luego un caso de estudio 2, que se aplica en la misma estrategia pero para un proceso de incineración de PET. Y finalmente las conclusiones donde hablaré un poco de las reflexiones del trabajo y una síntesis general. Antes de comenzar, algunas abreviaturas que vamos a usar con frecuencia a lo largo de la presentación. LCA referirá al análisis de ciclo de vida, GCA hará referencias al análisis de sensibilidad global, PET, como muchos ya conocen, es el terestalato de polietileno, un material plástico, y GWP hace referencia al indicador potencial de calentamiento global. Comencemos entonces por la motivación del trabajo. La motivación se compone de tres las listas fundamentales. La industria plástica, el análisis de ciclo de vida y el análisis de sensibilidad global. Como ya sabemos, el plástico ha cambiado mucho nuestras vidas desde que se sintetizó hace más de 100 años, pero paradójicamente este material tan durable se usa en productos cuyo destino final es la basura, que es el packaging de un solo uso. Por lo tanto, para hacer esta industria lo más sostenible posible, el manejo de estos desechos tiene que operar de la manera más sustentable que se pueda para poder asegurar la continuidad de esta industria que tanto nos beneficia como humanidad. En este sentido, el LCA es muy útil porque evalúa el impacto medioambiental de las actividades humanas y para ello requiere un conjunto de datos importantes de todos los procesos involucrados, de tanto el flujo de materia y energía entre los procesos unitarios del sistema como desde y hacia la atmósfera. Sin embargo, una perspectiva global del análisis de la variabilidad de estos procesos está muy poco fomentada. Y es aquí donde entra a jugar el análisis de sensibilidad global porque nos brinda herramientas para particionar la variabilidad que tenga el output o salida de un modelo entre los inputs o las variables de entrada. Nos permite que todos los inputs varíen simultáneamente, por eso el término global, y permite descubrir relaciones que quizás estén ocultas o pasen desapercibidas con técnicas regionales. A forma de síntesis, la motivación es brindar herramientas que permitan explicar las fuentes de variabilidad de los resultados de LCA, señalar las ventajas y limitaciones de las técnicas de análisis de sensibilidad global y desarrollar una estrategia para la aplicación de análisis de sensibilidad global en estudios de LCA. Pasemos ahora directamente al marco teórico de los conceptos claves para entender el trabajo. Primero cabe preguntarse qué es el análisis de sensibilidad global. Se lo puede definir como el estudio de cómo la incertidumbre de las variables de salida de un modelo puede ser atribuida a diferentes fuentes de incertidumbre en las entradas del modelo. Y el término global, como ya aclaré previamente, refiere a que los inputs pueden variar todos simultáneamente. En este proyecto serán desarrolladas dos técnicas, primero los índices de sensibilidad basados en la variancia, y otro método llamado el Monte Carlo Filtering. Hablemos un poco de los índices basados en la variancia. Supongamos que tenemos un output de variancia finita, creado por una función genérica f, como vemos aquí, que toma n variables de entrada. Podríamos definir una medida de la influencia relativa que tiene una variable x sub i, como la variancia condicionada de la variable de salida i, tal que x sub i se fija a un valor constante. Esto no es otra cosa que la variancia condicionada de i variando todos los otros inputs, excepto x sub i. Podríamos pensar que mientras más grande es la reducción de esa variancia condicionada, mayor sería la influencia que tenga dicho factor en i. No obstante, esto hace que el resultado dependa del valor específico que se fije x y asterisco, y por lo tanto, para evitar esta dependencia, se suele tomar el valor esperado de la variancia condicionada, permitiendo que x y asuma todos los valores de su dominio. En otras palabras, es el promedio entre todas las variancias condicionadas variando el x y asterisco. Por lo tanto, la medida de sensibilidad que resulta del cociente entre ese valor esperado y la variancia de i se denomina índice de primer orden y mide cuánto en promedio se puede reducir la variancia del output i si se fija x sub i a su valor verdadero. Análogamente se puede pensar para índices de orden superior, todos también basados en la varianza, y algunos de interés son los siguientes. El índice de segundo orden, simbolizado como s sub i j, que mide el efecto conjunto que tiene un par de variables x y j sobre la variancia del output, y el efecto total, que mide el efecto individual de un factor, pero también todos los otros efectos de orden superior que tenga interactuando con las demás variables. De la definición de efecto total, se asume que será al menos igual al efecto individual ya que lo contiene, pero además estará contando otros efectos de orden superior. Hablemos ahora del Monte Carlo filtering. Es una técnica útil para encontrar las causas de ciertas ocurrencias del output según alguna regla de decisión o criterio específico. Supongamos que tenemos el output aquí, con todos sus valores o sus ocurrencias, y decidimos poner el ojo o el interés en una zona objetivo que muchas veces se cataloga como indeseada. Los valores que generan estas ocurrencias en la zona objetivo pueden ser identificados mapeándolos hacia atrás para cada uno de los inputs, y por ejemplo, para la variable x y j podríamos separar su dominio en dos. En el subconjunto deseado, que son los valores que generan las ocurrencias aceptables del output, es decir, fuera de esta zona, y el subconjunto indeseado, que son aquellos valores que generan las ocurrencias no aceptables del output, es decir, esta zona particular target. Veámoslo con un ejemplo, supongamos que tenemos un output i generado por esta función f que toma n variables de entrada, si aquí tenemos un ejemplo numérico, y queremos identificar o queremos poner el interés en los valores que sean menores a uno. Pongamos estos cuatro aquí, resaltados. Entonces nos preguntamos, ¿qué valores causaron estos resultados? Hacemos el mapeo hacia atrás y encontramos los valores de, por ejemplo, el factor x sub i que generaron estas ocurrencias particulares. Una vez hecho esto, separamos el dominio de x sub i en dos subconjuntos. El indeseado que generaron las ocurrencias target y el deseado que generaron las ocurrencias aceptables. Entonces, para cada una de las variables se grafican ambas funciones empíricas de probabilidad acumuladas de tanto el subconjunto deseado e indeseado, y si las gráficas difieren significativamente, entonces esa variable particular es responsable o tiene cierto grado de responsabilidad en generar las ocurrencias de la zona objetivo. ¿Cómo medimos esa diferencia? Mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov que usa como estadístico la diferencia entre las dos curvas. Hablemos ahora un poco de LCA. El LCA análisis de ciclo de vida es un método que cuantifica todas las emisiones y los recursos relevantes que consume una actividad o un conjunto de actividades, aborda los posibles impactos ambientales del ciclo de vida de un producto desde que se adquiere, se produce, se usa, se ejecuta su tratamiento final, reciclaje y eliminación. Esta metodología también se llama de la cuna al cajón, por abarcar todas estas etapas, y tiene instancias muy bien definidas. Primero, la definición de objetivos y alcances, en donde se habla o se detalla la aplicación prevista y los motivos por el cual se quiere aplicar un estudio de LCA. Luego, el análisis de inventario, donde se modela el sistema y se recolectan los datos para hacer la evaluación de impacto. Y finalmente, la evaluación de impacto, donde se traducen esos datos en indicadores medioambientales y se genera esa evaluación de impacto propiamente dicha. Transversal a todas estas etapas siempre está la interpretación y la posibilidad de redefinir o volver hacia atrás en caso de que algo no haya quedado definido de manera correcta o se quiera redefinir. Un concepto vital en el análisis de ciclo de vida es la unidad funcional, porque define el servicio que debe ser otorgado por ese producto o proceso que estamos evaluando. Por ejemplo, para un proceso de asfaltado de un camino podría ser pavimentar 2.000 metros cuadrados de camino urbano con cemento, o para una simple lamparita podría ser iluminar 10 metros cuadrados con 3.000 lux durante 5.000 horas. La unidad funcional es importante porque proporciona una referencia con la que las entradas y las salidas se van a vincular. En rigor, los flujos del sistema, tanto en valor absoluto como en orden de magnitud, van a estar siempre vinculados y adaptados a la unidad funcional, tanto los que estén dentro del sistema como aquellos que se generen desde y hacia el ambiente. Y además la unidad funcional es fundamental para comparar dos sistemas, porque si no se comparan en base a la misma unidad funcional, no tiene una buena base de comparación. El resultado de un estudio de LCA es siempre un indicador de punto medio. En este trabajo, el indicador que se eligió es el GWP, que significa Global Warming Potential, potencial de calentamiento global, a 100 años medidos en kilogramos de dióxido de carbono equivalente. ¿Qué significa esto? Este indicador es una medida de cuánto calor puede atrapar un determinado gas de efecto invernadero en un horizonte de 100 años, siempre relativo al dióxido de carbono. Recordemos que la capacidad o la definición de un gas de efecto invernadero es esa, la cualidad de retener calor en la atmósfera. Supongamos que tenemos entonces, a modo explicativo, un proceso A y un proceso B. El proceso A emite un kilogramo de dióxido de carbono, entonces su indicador GWP a 100 años será de 1. En cambio, en el proceso B, que también emite un kilogramo de dióxido de carbono, pero adicionalmente un kilogramo de metano, su indicador GWP será de 26. 1 por ese kilogramo de dióxido de carbono y 25 por ese kilogramo de metano emitido. ¿Por qué 25? Porque emitir un kilogramo de metano retiene la misma cantidad de calor que emitir 25 kilogramos de dióxido de carbono. Durante la evaluación de impacto, los indicadores se obtienen mediante la siguiente expresión de álgebra matricial. Tenemos la matriz de caracterización, que contiene los coeficientes de cada indicador de punto medio para cada uno de los flujos elementales, flujos elementales son aquellos flujos desde ahí hacia el ambiente. Luego la matriz de la biosfera, que tiene propiamente los flujos elementales. La matriz de la tecnoesfera, que representa los flujos entre los procesos unitarios del sistema. El vector de demanda, que cuantifica las salidas netas requeridas siempre según la unidad funcional. Y lo que queremos obtener, el vector de indicadores, que contiene los valores de los indicadores de punto medio. En este caso el GWP. Continuemos entonces con la estrategia, una serie de pasos sistemáticos para aplicar análisis de sensibilidad global en estudios de LCA. Esta estrategia fue construida a partir del conocimiento empírico que se adquirió mediante los casos de estudio. Y si bien está enfocada a LCA, podría ser adaptada a cualquier otro sistema más allá del análisis del ciclo de vida. Tiene cuatro pasos en general. Primero la preparación del modelo, luego la partición de la varianza, el mapeo de factores y las conclusiones. Vamos a detallar cada uno de ellos. La primera etapa, la preparación del modelo, comienza por el entendimiento del sistema. Por supuesto, cuando se hace cualquier tarea de modelado, es vital entender tanto de manera tecnológica como operativa, qué es el sistema que estamos modelando. Seguido de un análisis de los factores de entrada. Esto también es muy importante debido a que hay que discernir qué valores pueden ser efectivamente variables, cuáles podrían ser fijados como constantes y cuáles de ellos podrían ser dejados fuera del análisis. Seguido de una búsqueda de correlaciones, y aquí me quiero detener un segundo, porque lo considero muy importante, especialmente a la hora de utilizar tal o cual método para calcular los índices de sensibilidad. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos de los atajos computacionales que se usan para calcular índices de sensibilidad no funcionan bien en presencia de inputs correlacionados. Por lo tanto, si se entiende de manera temprana cómo es la estructura de correlación del set de datos, se va a poder elegir de mejor manera qué metodología usar. Inputs correlacionados no hay en este trabajo, ni se exploraron estas técnicas, pero sí se recomienda hacer esta etapa. Luego viene la pregunta si se va a trabajar o no con procesos de librería. En caso de que sí, se tiene que elegir el proceso de librería que mejor se adapte al sistema real que estamos modelando. Y una vez hecho eso, se tiene que investigar y asumir su comportamiento aleatorio probabilístico. En esta etapa se puede consultar expertos, consultar bibliografía, etc. En caso de que no se trabaje con procesos de librería, habría que, con los datos reales de LCA o de operación del proceso, habría que estimar la función de densidad de probabilidad para cada uno de los procesos o recursos y sus parámetros. Este camino tampoco se exploró en este trabajo. ¿Qué destaco de la instancia de preparación del modelo? Prestar debida atención a las hipótesis, las simplificaciones y los límites del sistema que se definen en esta etapa. Se tiene que tener un buen entendimiento del contexto técnico y tecnológico del sistema desde el momento cero. Y una consistente determinación de la naturaleza probabilística de las variables que estén en juego. Esto también es vital porque no olvidemos que estamos tratando con métodos basados en la varianza y cambios en la estructura probabilística del problema conducirán a conclusiones muy diferentes. La segunda etapa, la partición de la varianza, comienza con la construcción del modelo de sensibilidad, de análisis de sensibilidad, suele ser computacional. Y esto es seguido por la fijación de factores con una muestra pequeña. Y esto es muy importante. Porque como sabemos, no todos los factores o los inputs de un modelo son responsables en influenciar la variabilidad de la salida. Por lo tanto, si no se hace con una muestra pequeña, se estaría gastando recurso computacional en calcular índices que no es necesario. Vamos a ver más adelante que muchos cálculos de esta metodología requieren alto esfuerzo computacional y desperdiciarlos en factores que ya sabemos que no son influyentes sería muy poco conveniente. Una vez que tenemos solo los factores que efectivamente influyen en la variabilidad de la salida, hacemos un análisis y ajustes según la precisión que se busque, con un criterio claramente definido, y luego se hace un ranking de factores según las importancias de cada uno y las conclusiones. En esta etapa destaco un buen entendimiento de cómo se genera la variable de salida, si es una combinación lineal, si resulta de un producto, etc. Dedicar solo recursos computacionales a las variables importantes, atribuir la variancia con el conveniente grado de confianza y siempre, siempre en términos del problema. Esto es importante porque las estimaciones puntuales de los índices muchos no ayudan sin su debido nivel de confianza. Y esto puede parecer poco importante, pero lo es, especialmente cuando se generan valores aleatorios, validar los datos tanto de entrada como de salida. La tercera etapa, el factor mapping, como dice aquí, estudia cuáles inputs son responsables de los valores objetivos y cómo se vinculan. Puede no ser necesario o puede no ser aplicable si en el dominio de la variable de salida no hay una región de interés particular a la cual se le quiere estudiar su comportamiento, quizás no tiene lugar de aplicación. Y siempre debe complementar las conclusiones de los índices de sensibilidad y nunca hay que basarse en una técnica como esta para asegurar la influencia o no de una variable de entrada. Es una condición necesaria pero no suficiente. ¿Cómo se estructura? Primero se estudia, se elige la región del output que se quiere investigar, luego se identifican los factores críticos que generan las ocurrencias en esa región mediante los test de hipótesis correspondientes. Luego un análisis de correlación dentro de esos factores que sí son influyentes en esa región para ver si existen relaciones ocultas. Y finalmente interpretación y conclusiones de esta etapa. Para terminar con la estrategia, identificamos las conclusiones generales y las recomendaciones para la toma de decisiones. Y aquí quiero destacar que las interpretaciones finales siempre deben ser hechas en términos del problema. Se debe reflexionar sobre las hipótesis que se hicieron y las suposiciones también hechas en la etapa inicial. Y por supuesto una mirada crítica sobre la aplicabilidad que tenga este modelo, todos los problemas que fueron surgiendo durante la ejecución y qué recomendaciones se pueden tener en cuenta para el futuro. Pasemos ahora directamente al primer caso de estudio, donde se aplica esta estrategia en un proceso de reciclaje mecánico de PET. Este es un esquema más o menos del proceso. Se tomó un enfoque de caja negra. La unidad funcional de este proceso fue procesar un kilogramo de residuos plásticos de PET. Y con un approach de balance de masa vemos que el proceso toma PET, electricidad, agua y una solución básica y devuelve o tiene en la parte de las salidas una película plástica hecha por extrusión, residuos plásticos debido a ineficiencias y agua residual. No obstante, cuando hacemos el modelado de análisis de sensibilidad, nuestras variables de entrada son cada subproceso o recurso que esté involucrado en ese reciclaje mecánico, aquí se identifican 10, y el output es el indicador GWP. Algunas consideraciones que se hicieron aquí, el flujo de desecho es casi en su totalidad polietileno de tereftalato, PET. Se considera que el proceso funciona perdiendo 16,6% de masa debido a ineficiencias y el producto reciclado está hecho 100% de PET extruido. Lo primero que se hizo fue generar los valores aleatorios para descartar los inputs no influyentes con una muestra pequeña. La distribución de probabilidad que se eligió para NUME, con un 10% de variación a cada uno de los lados de su valor medio, y como vemos aquí, por más que se simularon, se le pidió al método 50 valores, la matriz resultante de valores aleatorios tiene N por 2D más 2, que en este caso es 1200 elementos o set de valores aleatorios. Y esto es porque, no olvidar que aquí estamos simulando valores para medir o para estudiar la sensibilidad del modelo, por lo tanto, si fijamos o si revisamos la diferencia que hay entre el primer set de valores aleatorios y el segundo, la única diferencia es en el primer valor. Los restos son todos iguales. Lo mismo ocurre entre el primero y el tercero, lo único que difiere es el segundo valor. Así se van variando uno a uno para medir la sensibilidad, por lo tanto, las técnicas de muestreo para el análisis de sensibilidad tienen un alto componente combinatorio y son mucho más grandes de lo que se pide. Para tener una estimación de 50 para cada índice, tenemos que tener muchos mayores, una gran cantidad de valores aleatorios. Luego de esta pequeña muestra, podemos ver mirando el índice de efecto total, que para estos 6 inputs, P0, P1, P2, P4, P6 y P7, el estimador es muy cercano a 0 y claramente no juega ningún rol en la variancia del indicador de salida. Y también es importante destacar que aunque las muestras se generan de manera muy rápida, los cálculos de LCA tardaron mucho en hacerse por dos motivos principalmente. Primero, por el que aclaré recién, que el tamaño de muestra para medir la sensibilidad es muy grande. Y otro, como se están muestrando condiciones de operación, esto afecta a la matriz de la tecnoesfera y no olvidar, cuando revisamos el álgebra matricial, que la inversa de esta matriz se tiene que recalcular con cada nuevo set de valores. Por lo tanto, por cada corrida de simulación habría que calcular una inversa, que en modelos grandes suele ser operacionalmente, digamos, computacionalmente muy costoso. Se prosiguió entonces solo con los inputs que son potencialmente influyentes y se le cambió a alguno su distribución de probabilidad. En este caso a P5 y a P9. También se eliminó a P10 del análisis porque no tenía mucho sentido desde el punto de vista de las suposiciones. Como vemos, ahora con una muestra de N igual a 500, dos inputs quedaron como no influyentes y solamente podemos decir que P3, P5 y P9 son responsables de la totalidad casi de la varianza del indicador GWP. También se calcularon los índices de segundo orden, pero vemos juzgando la semi-amplitud de los intervalos de confianza que las estimaciones son muy pobres y esto es muy inconveniente en amplitud, incluso siendo altamente mayor a la estimación puntual. Por lo tanto no podemos sacar ninguna conclusión de estos índices, aunque pareciese haber algún tipo de orden superior entre P5 y P9, pero a simple vista no lo podemos saber. Hablemos ahora del caso de estudio número 2, la aplicación en un proceso de incineración de residuos de PET. De manera similar, la unidad funciona en este caso es procesar una tonelada de residuos plásticos de PET y toma como entrada PET y electricidad devolviendo electricidad recuperada de la incineración, calor recuperado de la incineración y coque de PET aún con valor comercial. También el mismo enfoque de caja negra. Similar al caso anterior, identificamos 7 potenciales variables para el modelado de sensibilidad y el output o la variable de salida también es el indicador GWP. En este caso ya atribuimos distintas distribuciones de probabilidad desde el momento cero en el modelo. El primer enfoque fue descartar aquellos factores que no fuesen influyentes con una muestra de en este caso n igual a 100. Me pude costear hacer una muestra mayor debido a que tenemos menor cantidad de variables de entrada y rápidamente vemos, mirando el índice de efecto total, que estos últimos cuatro inputs no influyen en la variancia del indicador GWP. Y solo tres de ellos son responsables de la varianza. El segundo enfoque fue la búsqueda de convergencia. Primero se determinó un límite de convergencia, en este caso una semi-amplitud de 0,05 para cada intervalo. Y solo se alcanzó con una muestra de n igual a 2100 valores. Imagínense la cantidad de valores en el muestreo de los índices de sensibilidad que se generó con este número. Bastante grande, creo que estuvo alrededor de un día simulando. Pero bueno, todas las semi-amplitudes de ambos índices son menores a 0,05. Y por ejemplo, mirando el índice de primer orden S1, podemos concluir, por ejemplo, para el input P1, con un 95% de confianza la variancia del indicador GWP se puede reducir entre 30,76% y 37,78% fijando P1 a su valor verdadero. También se aplicó Monte Carlo filtering a este caso de estudio, con la misma muestra de n igual a 2100. Y la zona de interés o target fue el espectro positivo de la salida del indicador. ¿Por qué el espectro positivo? Porque los valores negativos del indicador GWP indicarían una reducción neta en la capacidad de retener calor de la atmósfera. Por supuesto, siempre dentro de los límites del sistema. Y esto es un resultado positivo de aquí a 100 años y representa una ganancia medioambiental. Por ese motivo, estos valores positivos de la variable de salida se catalogan como indeseados. A continuación se graficó la función empírica de probabilidad acumulada para cada uno de los subsets o subconjuntos deseado e indeseado y vemos cómo la distancia parece ser mayor a medida que cada una de las variables tienen mayor importancia en la variable de la salida. Conforme es mayor el índice de sensibilidad, también es la distancia entre las curvas. Estos fueron todos factores influyentes según los índices de sensibilidad. Por otro lado, vemos que para P3, una variable que ya la catalogamos como no influyente con los índices de sensibilidad, no parece haber ninguna diferencia significativa entre las curvas y toda esta información es sustentada por la prueba de Kolmogorov-Mirnov, para la cual solamente P3 no permite rechazar la hipótesis nula que decía que ambas curvas eran iguales. Adicionalmente, dentro de los factores que sí eran influyentes en general, esos valores positivos de la variable de salida, se calculó el coeficiente de correlación de Pearson para cada par de variables y vemos que entre P1 y P2 hay una relación fuerte y negativa. Por lo tanto, procedemos a explorar cómo se comportan entre ellos, haciendo un diagrama de dispersión entre P1, que era la cantidad de PET de la mezcla, y P2, que era la tasa de recuperación de calor, o la cantidad de calor recuperado en la incineración. Asimismo, coloreamos los distintos valores del indicador GWP para cada una de las corridas y podemos concluir lo siguiente. Para cada cantidad de PET en el flujo de desecho, que era P1, existe una mínima eficiencia en la recuperación de calor, que es P2, para no tener un GWP positivo, que vendría a ser esta línea acá, este tendría el límite. El peor caso se generó con una alta cantidad de PET en la mezcla, pero una tasa pobre de recuperación energética luego de la incineración, que se representa por este valor aquí, y parece ser que mientras más alto es el porcentaje de PET puro en la mezcla de plásticos, y mientras más baja sea la eficiencia de la recuperación energética, mayor será el indicador GWP. Con toda esta información, tanto la de los índices como la de el Monte Carlo filtering, se analizaron distintos escenarios para ver, o para buscar, llevar, mejor dicho, al sistema, a solamente tener valores negativos de GWP, que era lo que nosotros queríamos. Se plantearon distintas modificaciones de los parámetros de P1, que era la cantidad de PET incinerado, y P2, que era el calor recuperado. Si bien se hicieron nueve escenarios, aquí mostramos solo tres, el A, B y el C, el A plantea una reducción del 20% del desvío estándar geométrico de P1, y 40% del desvío estándar geométrico de P2, el B un aumento del 15% de la media geométrica de P2, y el C, que es, en mi criterio, el mejor, es una política combinada de un aumento pequeño de la media geométrica de P2, y una reducción por igual del 15% tanto en el desvío estándar geométrico de P1 y de P2. Y esto es muy importante porque, en procesos que ya están bastante optimizados en valor medio, o incluso en variabilidad, a veces, reducciones como por ejemplo esta del 15% de la media, son muy exigentes y se demostró que se pueden alcanzar resultados igualmente satisfactorios con reducciones o políticas combinadas, gracias a la información que nos dio el análisis de sensibilidad global. Finalmente llegamos a las conclusiones del trabajo, y sin lugar a duda puedo decir que se llegó un momento en la humanidad en que la sustentabilidad se tiene que hacer parte integral de la gestión de la organización, y esto no es para nada una moda, ni nada que se va a acabar en el corto plazo, sino que es una realidad, tanto en empresas que buscan la neutralidad de carbono, como por ejemplo fue la empresa Bosch en el año 2020, que la alcanzó a finales del año, gobiernos que ponen regulaciones cada vez más exigentes en sus productos, como la norma Euro 6, que regula las emisiones de gases en los motores de combustión interna, y los productos o procesos que se replantean por su impacto en el medio ambiente. Un ejemplo local de esto son las perforaciones de petróleo en el área Can 100 del mar argentino. En este contexto, estudiar la variabilidad de un estudio de LCA no tiene que ser pasado por alto, porque de lo contrario los resultados pueden diferir fuertemente de la realidad operativa del sistema. Y a modo de resumen, podemos decir que el análisis de sensibilidad global demostró ser una herramienta muy útil para calcular índices de sensibilidad que descarten factores no influyentes de la variancia, y genere un ranking de aquellos que sí son influyentes, y muestre cuáles son más importantes. Y el Monte Carlo filtering permitió la identificación de factores responsables de ciertas ocurrencias en el dominio de la variable de salida, y nos permitió descubrir correlaciones ocultas de los inputs que hubiesen pasado desapercibidas con otras técnicas. ¿Cómo podríamos mejorar este trabajo? Incorporando datos reales de producción y no trabajar exclusivamente con procesos de librería. Muchas gracias por su atención, y se acepta cualquier tipo de pregunta.